Más de 200 vehículos permanecieron parados en la transversal de las Américas en el trayecto entre Arboletes y San Juan de Urabá. Luego de que habitantes de dos barrios de Arboletes cerraran la vía exigiendo la puesta en funcionamiento de reductores de velocidad que eviten las altas velocidades de los automotores. El jueves pasado, jueves santo, nada más, en el día, en menos de 12 horas, hubo tres accidentes, tres niños afectados por la velocidad de los carros y las motos. Nos están perjudicando por el tiempo porque tenemos que ir a prestar un servicio. Usted sabe que eso nos perjudica a todos. Luego de tres horas de obstrucción, juez ha abierto el paso después de que las autoridades llegaran a un acuerdo con las personas que mantenían la vía cerrada. Afortunadamente nos hemos encontrado y tomamos la decisión de permitir el tráfico vial y el lunes empezamos la actividad de diálogo. Lo que más preocupa a quienes residen en este sector es que allí funciona una sede de una institución educativa y las altas velocidades de los vehículos ponen en peligro la vida de los estudiantes. Este es uno de los tramos que conecta la región de Urabá con la costa norte colombiana en la transversal de las Américas. Informo para Teleantioquia Noticias, Luis Enrique Andrade Flores, conectado desde el municipio de Arboletes. ¡Gracias!